Aquí estamos en la subida que se va a cara del indio, así subimos desde ese pantano que está acá, por todo ese bosque que es aquí, aquí es el fin del bosque, 500 metros de altura, muy pequeño, como que 80 centímetros de alto solo, y todo ese piedritas para ir a ese lugar que se llama la cara del indio. Cara del indio que se puede ver desde el pueblo que es abajo, y cara del indio hace como de perfil, como se dice, de perfil, una cara de un indio. Y en ese camino, en ese camino de piedras que está acá, que es un poquito difícil, tenemos el amigo Cristóbal y la amiga Sofía aquí, y yo encontré eso, es una parte de bomba. Saben que en los años 70 el clima político entre Argentina y Chile no fue de más bueno, bueno, y hay los militares de Chile que hicieron como ejercicio de tiro en las montañas. Eso viene de esa época, así como 50 años atrás, y voy a traer ese, a marcar el punto GPS de eso, y a traer esa reliquia a un amigo que tengo en el pueblo, que trabaja por la armada, y que tiene su pequeño museo particular. Aquí salimos encima del lugar que se llama la cara del indio, y venimos de ese lugar para probar de encontrar un camino y abrir un camino nuevo para turistas. El problema es que la primera parte que es dentro del bosque, igual si es un poquito difícil, se puede hacer, pero cuando salimos del bosque hay una parte de como 250 metros de desnivel positivo, de puras piedras, y que son muy inclinadas como eso, y que es muy peligroso, y no podemos hacer un camino como eso para los turistas, no es posible, demasiado peligroso. Así vamos a buscar un otro lugar para venir acá en ese lugar de la cara del indio, porque queremos hacer una vuelta, subir por cara del indio, y bajar por esa parte que se llama, o lo llamemos el paso Carrancho, y se puede bajar hasta la ciudad. Yo hice un video como eso, pero lo siento, es en francés, hicimos un video al inicio de esa temporada. Así, el punto es de hacer una vuelta, y por los turistas, que pueden subir del pueblo y bajar al pueblo, no por el mismo camino, y una caminata por el día, caminata corta, como 7 o 8 horas, pero directo del pueblo, y volver al pueblo, por la gente que quiere hacer otra cosa, que solo las dientes, o por la gente que no pueden hacer las dientes, o que no quieren, que no quieren hacer las dientes. Las dientes están acá, aquí es el, no se ve muy bien con la luz, pero eso es el cerro bandera, así sonido más alto que el cerro bandera, y detrás la montaña es el cerro Róbalo, y toda esa parte es la parte de los dientes, y si vemos aquí en el medio, hace como un pequeño V, todo eso es el camino que se va al lago Winond, y a través de ese V, al fin, podemos ver una parte del lago Winond, detrás hay la valla Winond, y detrás, al fondo, vemos montañas, islas, que son las Islas Wallaston, y al fondo de eso, las Islas Wallaston, el último punto, es el Cabo de Horno. Bien, tenemos que bajar por un otro lugar, toda la primera video a subir, fue la video en francés, voy a probar a hacer la video para bajar en español. Bien, en la subida, en las piedras, podemos encontrar un, ¿cómo se dice Cristobal? Mortero. Un mortero, un mortero usado, que explode en 50 años atrás, así sin peligro, sin nada, pero aquí, encontramos uno, que todavía es entero, que intacto, y completo, lleno de explosivo, así, de acercarlo, creo que no será un problema, pero no vamos a tocarlo, pero, porque hay como un kilo de explosivo dentro, igual si tiene 50 años, quizás es mejor de no tocarlo, pero voy a sacar una linda foto de eso, y yo voy también a marcar los puntos GPS, y traer la información GPS en la ciudad, a la autoridad, en la armada, y vamos después a ver qué quieren hacer, si lo dejamos acá o no. No es fácil, fácil de abrir un camino como eso, porque tenemos que buscar un camino que será lo más fácil a limpiar después, y a marcar, y algunas veces, o lo más seguido, necesitamos más de una vez, para encontrar el camino que será lo más fácil a hacer, y hoy, bien, mi punto fue de grabar en francés, y grabar en español, hacer los dos vídeos, porque ahora, con usted, o con vos, tengo un montón de seguidores que vienen de, que son de idioma español, o castellano, o castellano, o castellano, y, mi punto fue, porque no es tan fácil de hablar un poquito en francés, hablar un poquito en español, de hacer la subida en francés, y la bajada en español, bueno, y va falloir que se fasse, y des vidéos en francés, y des vidéos en espagnol, y a pas mal de crasses au sol, donc ici, une petite ouverture, et on voit le canal de Biguel, au fond, avec quelques bâtiments de Williams, ça, on a ici des fraises sauvages, donc ça se cache sous les feuilles, et même si ça ressemble à une framboise, les diguéniers, les champignons qui poussent, donc, sur les arbres, et ceux-là, donc ceux qu'on trouve, généralement, problème, no demoramos demasiado para subir, y hacemos la subida por, como, más de tres horas, y en un lugar que no es tan fácil, así debemos buscar un otro lugar, para subir hasta Alcará del Indio, subir o bajar, y ahora es un poquito demasiado tarde, y no podemos seguir a buscar un camino, y tenemos que bajar por un camino que conocemos, y así vamos, ups, un poquito de nieve, respiroso, así vamos a bajar por el Paso Garancho, que es un lugar que conocemos muy bien, y va a demorar como dos horas y media para bajar, así abrir caminos en la montaña, caminos que ya no existen, porque es el punto de abrir un camino que no existe ya, y no es tan fácil, y algunas veces tú vas a elegir un lugar, y al fin tú vas por un lugar que es completamente diferente, porque no se puede hacer. Bien, no es tan importante que eso, porque el punto es de salir, y de pasar una tarde muy buena entre amigos, y de caminar en la montaña cuando ponemos, ahora no es el confinamiento, no estamos de cuarentena, y ir a caminar un poquito en la montaña, en piedra, en nieve, es muy agradable, podemos hacerlo, lo hacemos, igual si no hacemos lo que fue el plan al inicio, no es tan grave que eso, el punto es de pasar un buen tiempo. No podemos hacer las cosas siempre al tiro o de la primera vez, y ahora sabemos que no podemos seguir por el lugar donde probamos que seguir, casi me cae dentro del pequeño río, acá, hay trampas en la nieve, y así como si no podemos hacerlo al tiro de la primera vez, será por la próxima vez, no hay problema, y eso es el punto también, de probar de hacer las cosas. Será más fácil de usar un camino que como conocemos, que es de perder en el bosque de noche, o perder, no es perder, porque aquí en la isla yo conozco un poquito, así no será perder, pero ir de noche dentro de un bosque sin camino, es menos fácil. Bien. Estamos acá con Cristobal, Cristobal que puede verlo en algunos vídeos que están en francés, Cristobal conoce dos o tres palabras de francés, Cristobal es chileno, y venía acá en la isla para ser guía de montaña, bien, el problema es que esa temporada fue un poquito una temporada rara, y creo que la próxima será peor, pero Cristobal habla un poquito a mi nuevo seguidor de idioma español, pero quizás sin mover. Bueno, un saludo, soy amigo de Pascal, aquí Pascal lleva harto años, así que ha sido una persona que me ha enseñado harto, y me ha comentado harto de los lugares, así que nada, siguen disfrutando el contenido que produce Pascal, y eso. Muchas gracias Cristobal. Y salimos también con la amiga Sofie. Hola, ¿cómo estás? Soy Sofie de Australia, y ahora estoy viviendo en Perseguría, me encanta la isla. Sí. Muy bien, gracias Sofie. De nada. Y gracias a ese lugar que es El Paso Carrancho, y en ese buen día, un poquito nubloso, ¿eh Cristobal? No, es muy buen día para caminar. Es el fin de ese video, y voy a decir hasta pronto, y otras aventuras. Chao. Chao.